Hola a todos, en esta ocasión vamos a discutir un evento reciente que ha sacudido el mundo financiero. El gigante bancario, Bank of America, se ha encontrado en aguas turbulentas debido a sus prácticas bancarias cuestionables. Las autoridades reguladoras han tomado medidas enérgicas y han impuesto una multa sustancial. Vamos a desglosar los hechos y entender las implicaciones de este caso. Bank of America, una institución que debería ser un ejemplo de confianza y servicio al cliente, ha sido acusada de retener los beneficios prometidos a sus clientes de tarjetas de crédito. Además, han estado involucrados en la imposición de cargos por sobregiró doble a sus clientes, lo que ha generado una indignación significativa. Sorprendentemente, el banco también ha abierto cuentas de tarjetas en secreto a nombre de los clientes, todo esto sin su conocimiento ni consentimiento. Las autoridades reguladoras no se han quedado de brazos cruzados. La oficina del contralor de la moneda y el negociado para la protección financiera del consumidor han tomado medidas drásticas. Han impuesto una multa de 150 millones de pesos a Bank of America por lo que ellos llaman cargos basura y la gestión deficiente de las cuentas de los clientes. Esto marca un punto de inflexión en la relación entre los bancos y los reguladores. Como respuesta a estas prácticas injustas, Bank of America está obligado a reembolsar más de 80 millones de pesos a los clientes que fueron afectados por los cargos indebidos y aquellos que no recibieron los bonos de inicio de sesión prometidos. Además, tendrán que compensar a los clientes cuyas cuentas de tarjetas fueron abiertas en secreto sin su aprobación. Este proceso de restitución busca enmendar el daño causado a los afectados. La raíz de esta situación radica en un examen integral ordenado por el presidente Biden en 2022. Esto destapó las prácticas bancarias y llevó a la luz pública estas acciones incorrectas. Es un recordatorio de la importancia de la supervisión reguladora en la industria financiera para proteger los intereses de los consumidores. Es interesante notar que Bank of America ya había puesto fin a estas prácticas antes de que las multas fueran impuestas. Esto resalta la importancia de la detección temprana y la corrección de prácticas indebidas para evitar mayores consecuencias. Sin embargo, estas acciones no pueden borrar el daño ya hecho a la confianza de los clientes. En comparación con otros casos de prácticas incorrectas en la industria bancaria, la multa de 150 millones de pesos a Bank of America es significativa pero no la más grande. Otros bancos han enfrentado multas aún mayores por comportamientos similares. Esto subraya la necesidad de una reforma continua en el sector para garantizar prácticas éticas y transparentes. Este caso no sólo afecta a Bank of America, sino que también tiene ramificaciones para toda la industria bancaria. La atención de los reguladores y la aplicación de multas significativas envían un claro mensaje de que las prácticas bancarias injustas no serán toleradas. Otros bancos también están reconsiderando sus políticas para evitar situaciones similares. En última instancia, este caso es un recordatorio de la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la confianza en el mundo financiero. Los consumidores merecen ser tratados con equidad y respeto, y los bancos tienen la responsabilidad de mantener altos estándares éticos en sus operaciones. Así que ahí lo tienen, amigos. Bank of America enfrenta consecuencias significativas por sus acciones indebidas, y esto sirve como una lección importante para toda la industria financiera. Mantenerse informado sobre estas cuestiones es esencial para comprender cómo afectan a nuestras vidas y a nuestra confianza en las instituciones financieras. Si les gustó este video, asegúrense de darle like, suscribirse para más contenido financiero y compartir sus opiniones en los comentarios. Gracias por unirse a nosotros y nos vemos en el próximo video.